La tarde de este miércoles fue asesinado en la ciudad de Morelia un agente del Ministerio Público Federal, identificado como Tirzok Trujillo Hernández. El cadáver del agente adscrito al juzgado cuarto de la Federación lo localizaron al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Hidalgo Colusen. Trujillo Hernández presentaba lesiones provocadas con arma blanca en diversas partes del cuerpo. La Procuraduría de Justicia del Estado no descarta ninguna línea de investigación con respecto al caso. La Procuraduría